sí señor sol señor sol no te vayas y eso está todo eso es privado ahí es donde para que pero sólo por tener parqueado una un yate de estos pagas mucho dinero diario y en dólares si es que no es que para tener un yate así tienes que tener un dinero que previamente no sea nada para vos de sobra de desperdiciar y como que no sea nada yo no sueño con el desperdicio dinero yo digo que para tener dinero así para tener dinero así mejor ayudar a los que necesitan en lugar de estarlo desperdiciando día con día o sea así cumplir un sueño cumplir un sueño tal vez de como como que dice la vez y de ir a un crucero la diosa le dieron crucero una vez y una vez vaya con esos archivos ya sé lo que se siente experimentar no más baja o ya te aquel por ejemplo que vimos aquel grande lujoso el mini el mini crucero de ir y conocerlo salir a una vuelta y regresar va que te cuesta 100 mil dólares por una hora pero chivo jajaja jajaja hace para acá me están muy lejos me quisiera después hablar con vos ni siquiera después de escuchar lo que voy a decir nada vaya ahora si ya cambia todo imagínese que un millón por eso no es que estoy diciendo yo pues papá un millón como dijo en este día el sol va a ser como una estrella fugazio y por ratito a un día y sí el tupito queríamos que te llegara ahora estaba ahora estaba bien la casa ahora sí todo bien pero de repente cae muy muy caliente al principio la primera vez que llegamos a una casa en guate que la primera vez que me bañé con agua caliente yo no sabía y le ponga en rojo cama y le pongo en rojo y después este gran pocaso de agua caliente y agua y hueón madre yo lo que hago es como que normalmente porque para acá está más gelada y está caliente entonces yo la dejo tibia pues si por eso casi casi en medio un poquito más cargada lo caliente lo que pasa es que vaya hay tiempos porque ya hace un poquito más de frío en enero y diciembre diciembre y enero digamos son dos meses que pone frío el problema son los niños cuando a la escuela que cuando se levantan a esa hora y el agua de la cisterna se enfría es tanto está bien frío y empiezan así va entonces ya si tenía que estar calentando el agua así va entonces hay unos calentadores que vienen eléctrico que sólo conectan a la tubería y la casa si tiene tubería para ambos porque tiene que tener en la casa tiene que tener un tubo para caliente y uno para para fríos porque si no no funciona yo toda la vida me baño así con abuelada si aquí en la casa de la casa caliente caliente pasa pero cuando por el calor si yo antes calentaba en una bollita me acuerdo mi abuela me calentaba a la escuela vaya ajá yo me calentaba y ahí estaba lo mezclaba con el guacalba y así también hacía el mamá yo lo comenzaba enferma tenía que calentar y mezclar para ir a la ciudad cuando uno va a la escuela en la mañana así se siente bien fría el agua así en la mañana la escuela en la tarde en la calle era como mucha huevonada para los huevones ir al tarde la última solución no bañarse ahorita ah cuando está frío no está haciendo frío no me baño aunque no esté haciendo frío no me baño si me vale eso a veces por tres días van a por la misma persona o de mi lado que habla diferente no yo le digo pues al día de día que pasa que el día de playa va a sabito el día de playa sí claro claro papá me dice que no te trajimos cada montón de ropa en las maletas en las maletas en las maletas y que uno es bruto va a traer montón de ropa y ahora primera vez que no me complique mucho con la ropa o sea me tardé como dos horas para empacar la ropa pero no me complique mucho yo lo calculé y dije voy a dar cinco calzones por si nos bañamos cinco calzones dos calzonetas por si nos bañamos también esos toboganes que caballan caen al agua en la piscina un tobogán de esos que caballan caen de la serie de la serie de la serie de la serie y que ese río hasta el malo pobrecito el diablo por qué mucho soñar hasta porque te ha parecido tu primera vez no la verdad es que sí estoy bastante feliz porque como le digo nunca imaginé hacer cosas de las que hemos hecho en este viaje aquí en México ni me imaginaba que iba a estar así fíjese yo dije no lo vas a ver en el ciudad y tal vez este ir a restaurante a comer en un lugarcito o andar comiendo tacos es que eso veníamos solo estar encerrado en un lugar y medio con medio echarnos las aguas y al final se convirtió quizás en un viaje oficial oficial sí porque va a estar en un chat tenemos esas pruebas mucho si hicimos al arco camallari ajá hicimos a las ballenas hicimos que ver qué más hicimos los delfines los delfines las ballenas fuimos a al pueblo mágico al carnaval al carnaval al carnaval donde el viejo no aguantó cuállita a jajaja a jajaja no 44 segundos avance pero es que si te fijas si enviar usted no me dejó agarrar bien el maestro cuando yo estaba probando y yo solo se levantó no a ver quizás me tuvo miedo si no me preparé es que como ustedes no quisieron hacer lo primero no eso no lo pasé yo eso no lo pasé no yo caía el diablo era yo confiaba en este desgraciado porque para el satón aguantaba estar ahí pero sí y nada si logré pasar después del entrenamiento pero como una o dos veces nomás pero me costó creo que esa vez pasé no bueno si hay así pasa porque tiene 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 su resistencia y un contador así en grande a una competición quien aguantaba más era la garza porque no pesaba nada porque también tiene que ver el espesor de uno también depende de la fuerza de los brazos por eso pero tiene que ver bastante el espesor corporal de tu propio cuerpo por ejemplo no aguanta ni cinco segundos porque los brazos tiene nada de fuerza yo me recuerdo yo recuerdo cada vez se iba cruzando la fuerza mejor es el dolor es mental es el dolor es de tal un poco pero sí como le digo a veces uno no se imagina lo bueno que lo va a premiar la vida entonces imagínense que yo aquí bajando cuando cumpliendo cosas que jamás ni siquiera te imaginaste no nunca jamás jamás y ahora de repente poco pensaba que no esté en la de frente me dijo él aquí a después de estar los mandos donde están los mandos la primera puerta a la derecha bajando la grada al lado para que habla es que esté abajo imagínense y se pierde ahí se pierde por lo menos 20 minutos en eso vamos contando 9 21 tienen aquí la hora así es él siempre anda buscando baños después en la casa nos hace y después anda buscando cuando cuando te hice la invitación yo una propuesta de matrimonio casi fuera y lo que digo a todos los que entran usted siempre le dijo le dice cama es que sienten es que las manos tengo heladas y ahí se lo va a calentar jajaja 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 entonces a veces bueno estaba pensando duele siempre siempre todos los nuevos usted le dice vaya le voy a dar 30 días y un mes y si ese mes ustedes no 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 pasan la prueba pues este no siento mucho pero hasta el momento no se conoce al día que usted le diga salud a los 30 días va ha dicho para usted dice el valor digamos que tiene tantos días de prueba hasta el momento no 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 hay cierto no cumpliste con los 15 días de prueba se ha seguido solo va ha seguido algunos ajá y está arruinado porque ha hecho muchas cosas como para que yo le diga mirá igual que el diablo también va la alejandra no sé como que usted le que 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 es como que usted les agarra cariño o le gusta no sé como 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 siento feo yo decirle a alguien ajá si le he dicho a uno o dos va creo yo que yo me recuerde si tiene que ser algo muy grave si pues si tiene que ser algo muy grave ajá más grave todavía jajaja